Colores 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 High Tribe, aquí tengo una tera Ya le monta, te ven como tú, no se ven Baby, tírate pa' ponerte en ese ten La cadena de ven, eso es Maybach, no ven Yo te quiero porque en tus amigas también Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese bui, desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese bui, desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese bui, desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese bui, desde lejos se ve Chispa de me Es que rompiendo En la pista Promoviendo En todo